Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Azu Y vamos a jugar Pokémon en el canal de Masagrax Este es un video experimental, así que Si funciona, lo haré de nuevo o alguna otra vez Si no, pues, quedará en el olvido Así que vamos a estar jugando Pokémon Voy a probar un equipo de agua, el cual yo creo que es muy fuerte Con Sharpido, Karados, Cloyster, Slowking, Kindra y Lantern Ya verán por qué digo que es muy fuerte Y vamos a jugar en la categoría de Anything Goes Porque las reglas de Smogon se me hacen una estupidez Bueno, empecemos Vamos a pelear Ay, ¿pero qué tenemos aquí? Bueno, empezaré como siempre suelo empezar con Kindra Inicio con su Gengar Esto no es... Supongo que lo puedo dormir, ¿no? Vamos a probar Oh Dios, oh Dios Bien, ya algo podría hacer con eso Al menos me darán perna Perfecto Yo espero que se pueda Sí, se durmió Eso es justo lo que quería Vamos con Cloyster y vamos a ir con Shell Smash Se va a arrepentir de quedarse dormido ¿Con qué lo puedo atacar? Vamos a atacarlo con hielo Cloyster tiene la habilidad de atacar cinco veces siempre Aparte de que me subí el ataque y la velocidad Uy, ¿qué es eso? Sigue con metal No creo que la pierra funcione así que voy a atacar con hielo Uy, tampoco funcione Pero Creo que salió mejor Resiste Cloyster Uy, perfecto Uy, aparte se quedó Sigue atacando ¿Qué? Oh ¿Se rindió? Bueno Es lo que esperaba, pero Sigamos Primer combate con victoria Yay Vamos por el segundo combate Ah, un equipo normal Creo que podíamos contra ellos Iniciamos con Kindra como siempre Vamos, amigo Volador Dark Vamos a dormirla No creo que me Bueno Ay, no lo sé A dormirla Ouch Ouch Uy, perfecto Sobreviví un golpe Pocas de energía Justo lo que esperaba Si yo llegara a ser más rápido hoy No estoy segura Y tocaré con dragón Perfecto Perfecto Jeje Por la habilidad que usé Baco y ese energía Todos mis ataques serán críticos Así que ahora Como besada Atacaré con agua Uy Esa cosa es tanque Sigue atacando Kindra Bueno, hice su trabajo Le bajó mucha vida No es tipo Hada Que podría lanzar ahora Tipo Hada Voy a Lanter Y solo lo lanzo Para Polswitch Y regresar Bueno, que importa Vamos con Glycer Seguro seguirá con ataques Planta Así que Le lanzaré un ataque De prioridad Perfecto ¿Qué me dará ahora? ¿Qué sacará? No creo que se atreva a sacar un dragón Probablemente saque a Mugsdale No, sacó el dragón No tiene miedo Bueno, amigo Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Au 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 Muy arriesgado Pero Vamos Glycer Tú puedes Yo sé que puedes Bien Glycer Lo hiciste Yo creo que en este punto Ya podría rendirse Sigamos atacando con Glycer Oh 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 Eso no me lo esperaba Bueno Sigiko Hada ¿Qué podría sacar? Sigiko Hada Tal vez Solo Slogan Llegamos a un ataque normal No lo sé Agua Uy, eso no sirvió mucho, amigo Sigamos con agua Sigamos con agua Mi slogan es muy taque Bronco Bueno, sigamos con agua Uy, lo resistió Más agua Uff, fallaste, amigo Uy, yo también fallé No es necesario cambiar de momento Tú solo seguiré atacando Auch Bueno, ahora sí le di ¿Qué puedo hacer contra ti? Evidentemente serás más rápido Así que... Tengo una idea Sí, tengo una idea ¿Puedo cambiar el Charpedo? No herida Vale Eh... Ya sé que se... ...protect Como mi Charpedo tiene... Speedboss, al siguiente ataque Será más... Será más rápido Bueno Parece que nuestro amiguito se ha desconectado Habrá que esperar un minuto a ver si regreso Y no regreso Bueno Es una victoria del día Sigamos con el siguiente combate Bueno ¿Quién era como siempre? Un pequeño Iri Imagino que va a empezar a subirse de vación O cosas así Voy a dormirlo Uy Si usaba un pass No estoy segura si Si también se pasara este efecto de dormir Bueno vamos a arriesgarnos Uy Por un pass Esto es malo Esto es malo Esto es malo Esto es malo Uy no sepas el efecto Kendra Por favor Aguanta solo un golpe Un golpe No voy a usar ataque de agua Porque probablemente Mega evolucione a dragón O algo así Así que optaré por un ataque de dragón Si es que sobrevive claro Uy 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 No no Demonios Esto es un problema Oh claro Pero no es un problema Que Charpedo no puede resolver Solo necesito de Un protect Para superar la velocidad Oh mentira Tiene doble Doble está Subido Ay no Esto es malo Muy malo Creo que Esta vez no lo lograremos Chicos Venga De este Opa No Ese maldito Iri Venga Cluster Haz lo tuyo Si que puedes Podríamos Atacar Con Piedra Sin usar Nuestra habilidad De Ataque Y velocidad Porque Probablemente No aguante Dos golpes Así que Ataquemos Y esperemos Lo mejor Ataqué Primero ¿Cómo? ¿Cómo es Eso posible? Oh ya veo Bueno En este caso Creo que Usaré Agua Uff No chicos Ya no podemos Imposible Launcher Tal vez si resistiera un golpe Pero Muy difícil Oh no No resistía Ni un golpe Bueno Parece que no podemos Hacer nada Solo Aceptar Nuestro destino AUNDO Caraduce 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 Por favor ¿Qué podría ser? ¿Solo un Waterfall? Y a ver qué ¿Roundclaw? No Aquí acaba todo Bueno, cometí un gran error al inicio Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde Bueno, yo creo que es hora de mostrar Al otro equipo Donde tenemos dos legendarios Bueno, al menos no es un equipo lleno de legendarios Pero es un gran equipo Bien, tres legendarios Este combate puede ser bueno Va con todo, va con todo ¿Telaraña? ¿Piedritas? ¿Investation? Uy, eso no me gusta Toxic Uy, estamos iguales ahora Espero que el mana primero Encore Bueno Infestation En este turdón tiene que morir ¿What? Esa fue mi tarjeta roja Demonios Me preocupa Le voy a regalar un turno Bueno, bueno No importa A ver A ver Un Kyugre Parece que el ataque que me acaba de dar Fue físico Muy bien Boxy, confío en ti Solo no mueres No estoy segura Si podría aguantarle dos golpes Ay, no sé si arriesgarme Muy bien Venga Ice Beam Barrera mágica Bien Memento Adiós a tu ataque Blaziken Sé que Blaziken es de fuego Pero Tengo que aguantarle Tengo que aguantarle Focus on the ring Bien Protect Airquake Interesante Will-O-Wisp Aguanta Solo Un Golpe Blaziken Bien Es mi tanque Ahora sí Por en paz Kindra Bien Ahora Kindra Racco Meteor Ya está potenciada Ya está potenciada potenciada At La extensión ¿Qué sacar ahora? ¿Ç Slim? by Juint ¡Vilisei! Disculpen no sé cómo se pronuncia Jajaja Tipo normal, bueno, sigamos con... Con, 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 con... Dragón Bueno Un tóxico A ver si con un golpe más la mato Muy bien Pero ahora mi vida... Tiene tiempo Hasta que el tóxico me mate Tiene tiempo Vamos, vamos, vamos Mewtwo Es rápido Pero... Tiene la velocidad baja por la teladaña Creo que atacaré primero Y bien, perfecto Ese tóxico empezó a dar más Stilix Digamos... Bueno, tal vez agua funcione No estoy segura, vamos a ver Perfecto Un turno más y que no era muy bien, perfecto, se rindió Pero al menos este combate fue más épico ¡Yay! Y bueno, creo que eso será suficiente por hoy Este es un video de prueba Si a la gente le gusta, tal vez siga haciendo más videos de este tipo Y si no, pues no Bueno, pues muchas gracias por verme Visiten mi canal de Twitch Y... Nos estamos viendo ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!